¿Qué es lo que se ha fabricado en el continental? Se ha fabricado tacones para los zapatos, se ha fabricado correas de transmisión para industriales o de coches, y sobre todo, bueno, se ha fabricado muchas más cosas, el General I, que era para lo que se hacía las suelas, que más se hacía, alfombras de esas estriadas, alfombras de botones para los aeropuertos o para todo eso, o sea que en general era impresionante, de las cámaras, de las cubiertas también lo hacía, ha fabricado cantidad de artículos, incluso cuando se fue a Puente San Miguel, se instaló, además de la fábrica de neumáticos y de todos estos artículos que nosotros llamamos industriales, se instaló una planta textil, que era una maravilla, o sea, donde se fabricaba todo el tejido para la construcción de las cubiertas interiormente, pues llevan la goma y llevan tejidos, ¿no? Pues había una planta textil. Y sobre todo, en general inició la fabricación del supergen, famoso supergen, ¿no? Y además es que se habla de que es un químico de Tornadega, Issa Cezquerra, que ya venía de la continental y que continuó con la general, el inventor de ellos, del supergen, dicen, ¿eh? Y no me están ya porque era un químico de una valía extraordinaria, ¿no? Que llegó a ser director de la empresa de aquí. Y sobre todo eso por la variedad, empezó a fabricar el supergen, que llegó a ser tan famoso que la gente cuando iba a comprar pegamento no pedía por darme un adhesivo a esto, decía, dame supergen, ¿no? Pero no solamente era el supergen de calzao, era, fabricábamos pues para la tapicería, para la madera, para el automóvil, para los pavimentos, para todo, ¿eh? Se fabricaba de... Y os cuento una anécdota además. El supergen le fabricamos con un número que se llamaba supergen 506. Y en un momento determinado se decide ponerle al mismo pegamento 506M, especial para la madera, pero era el mismo, solamente que a la hora de descargarlo de las batidoras le poníamos una etiqueta, le poníamos otra. Y decían los carpinteros, ¡jo! Menuda diferencia hay. Como el 506M para la madera no le hay, ¿no? Compares con el 506M. Silicona, el cianacrilato, ese pegamento que te pega tanto, el de dos componentes. Fue impresionante el departamento de adhesivos lo que llegó a fabricar. Y cuando fabricamos la silicona, lo hacíamos en los cartuchos grandes, y también hubo una época, un momento determinado que se fabricaron esos pequeños, que eran una pocholada, porque además no necesitabas esa pistola, llevaban un torniquete que le ibas apretando y salía. Pues hicimos la primera fabricación y se dejó en un departamento determinado. Al día siguiente, cuando volvimos, faltaba como un 25%. Los operarios lo habían ido llevando, era tan goloso el ver aquello, además se metía en el bolsillo, como un 25% nos faltó de la primera producción. Tremendo. Bueno, pues todas estas cosas que se fabricaban y fueron un momento que fueron desapareciendo. Desapareció tacones, a lo mejor porque dejaron de ser útiles, pero sobre todo es cuando llega a Firestone, empieza, por ejemplo, la textil, la desmantela y la llevan a Sonsol, o la Unen a la que ellos tenían allí. Aquí se fabricaba cubiertas de turismo, se fabricaba de todo. Pues claro, como Firestone ya tenía turismo en Burgos, pues aquí dejaron de fabricar turismo. Camión lo tenía en Basauri, lo dejaron de fabricar y aquí quedó nada más que la agrícola. Entonces ha sido una de las decadencias de la empresa esta de Firestone aquí, que han ido sacándolo todo.